Hola, soy el Dr. Matías Vinter y hoy día hablaremos a través de este e-learning de patología del oído, su diagnóstico y su manejo. El objetivo de esta presentación es formular el estudio inicial y diagnóstico de pacientes con enfermedad del oído y hablar un poco de los cuadros más frecuentes. También dentro de estos cuadros, cuál debe ser derivado a los especialistas y algunas de sus complicaciones, como el otomatoma y la otomastoiditis y su manejo inicial. Lo importante es recordar un poco la anatomía y cómo podemos entender un poco el oído dividiéndolo en el oído externo, que es la parte más externa, como dice su nombre, que está compuesto por el pavión auricular y el conducto auditivo externo. Luego tenemos el oído medio, que comienza ahí donde la división entre el oído externo y el oído medio es a través de la membrana timpánica, del eardrum, y que tiene los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Súper importante y súper relevante que muchos pacientes hablan del vértigo o hasta mareos que tienen problemas del oído medio. Eso es un error. En el oído medio, como dije, están los huesecillos, pero no hay el órgano del equilibrio. Eso está todo en el oído interno. Aquí tenemos la cóclea y el órgano vestibular, que tiene los cadáveres semicirculares, el utrículo y el sáculo. Y a partir del órgano vestibular y el órgano auditivo, sale el nervio vestíbulo-coclear, el octavo par craneal. Dentro del examen del oído, lo más importante es la otoscopía. Súper importante que hay que visualizar primero el pabellón auricular, que no tenga una fístula, que no tenga ninguna lesión, que no tenga heridas, y se usa a través del otoscopio. Entonces, uno tracciona el pabellón auricular hacia atrás y se aproxima para mirar. Puede inclinar la cabeza levemente hacia la lateral. Importante virar cada espacio. Y aquí vemos una imagen con un otoendoscopio. Si uno ve aquí los peritos del conducto auditivo externo y vemos al fondo el oído medio. Aquí se ve el martillo, se ve el triángulo luminoso. O sea, un oído completamente normal. Importante que la visión con otoscopio uno la ve como por segmento. Esta visión así gran angular se logra con un endoscopio. Por lo que por eso hay que mirar cada pedazo y traccionar la oreja, y inclinarse, y moverse uno más que el paciente cuando uno hace un otoscopio. ¿Cómo definimos una otitis media aguda? Es la inflamación aguda del oído medio con un enrojecimiento y ahombamiento de la membrana timpánica y con la presencia de líquido. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Generalmente un cuadro de comienzo rápido, con otalgia, puede haber algún grado de hipoacusia, fiebre, generalmente sobre 38 grados, irritabilidad, anorexia, vómitos en pacientes pediátricos, y se puede acompañar de otorragia y otorrea. Otorragia de sangrado y otorrea de secreción. No siempre, generalmente para que haya otorragia y otorrea, tiene que haber algún grado de perforación de la membrana timpánica, que en cuadro de otitis media sí se puede ver. Muchas veces va precedida por un cuadro viral, un cuadro respiratorio alto, y en el examen se observa una menor movilidad del tímpano, un ahombamiento de éste, loculación roja o amarillenta intensa, y se pueden ver bulas o secreción. Aquí entonces vemos una imagen de una otitis media aguda, donde se observa que el mango martillo está borrado, una hipervascularización del tímpano con un ahombamiento, y no se puede observar el triángulo luminoso. Generalmente lo escriben como una imagen como de donata, así por el ahombamiento que se produce. En cambio arriba vemos un oído normal, que es el triángulo luminoso, y se ve incluso la rama larga del yunque por transparencia. Aquí otra imagen de otitis media aguda, en donde se ven ahombamientos, se ve secreción, eritema, e incluso arriba a la izquierda se ven unas bulas ahí, que producen generalmente mucho dolor, y son características también de estos cuadros infecciosos. Aquí otro cuadro en que se ve secreción en el oído, uno puede ver ahí como el líquido, y en el cuadrante posterior inferior, esta bula aquí con harto eritema y harta inflamación con ahombamiento. La otitis media aguda recurrente o OMAR, que es un cuadro de otitis que se produce recurrentemente, es decir, cuando son tres o más episodios en los últimos seis meses, o cuatro episodios o más en un año calendario, pero que con uno de estos cuadros en los últimos seis meses. Ahí se habla de otitis media aguda recurrente, y que generalmente tiene un manejo diferente, ya que estos cuadros están recibiendo, y obviamente afecta la calidad de vida, y puede tener mayor riesgo de complicaciones. ¿Por qué se produce la otitis media? Pueden haber factores anatómicos, por ejemplo, se ha visto que en pacientes como con síndrome de Down, o con alteración de la trompa de obstáquio, tienen mayor riesgo de tener otitis o complicaciones, y también trastornos funcionales, como por ejemplo en pacientes alérgicos. Puede alteración de la mucosa, y está muy relacionado a las infecciones respiratorias. ¿Cómo se produce esto? Primero se produce un edema y congestión de la mucosa, se produce una presión negativa en el oído medio, por lo que la trompa se abre para tratar de igualar las presiones, y hay una aspiración de virus y bacterias causando este cuadro, esta inflamación del oído medio. Es bastante habitual en estudios que muestran que hay una co-infección de virus y bacterias, tener un efecto sinérgico entre ellas, potenciaría el cuadro, y aumentaría un poco los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento de la OMA? Es importante destacar que la evidencia muestra que hay un gran porcentaje de resolución espontáneo, y además hay un sobre diagnóstico, o sea, muchas veces el diagnóstico es errado, ya sea en la urgencia o en otros lugares en que no se cuenta con el instrumental adecuado. La opción de manejo puede ser observación y manejo del dolor, que generalmente puede ser importante, y uso antibiótico, que va a depender del uso antibiótico de la edad, la cantidad de fiebre, la severidad, y el paciente, por ejemplo, si es la guardería, esa lacuna, o en qué ambiente se relaciona. Las guías de pediatría en general indican que se indica el tratamiento antibiótico en el paciente en toda OMA, en niños menores de 6 meses, también en toda OMA severa, ya sea uni o bilateral. Cuando hablábamos de la severidad en la OMA, cuando el paciente tiene un aspecto tóxico, cuando tiene una antinatalgia moderada severa, o talgia mayor de 48 horas, o sea, ya dos días con dolor, y fiebre sobre 39 grados en los últimos 48 horas. En estos casos se indica antibiótico, y también cuando es una OMA bilateral o se afecta a OMA en niños menores de 2 años. En otros cuadros, por ejemplo, en niños mayores de 2 años, va a depender un poco del cuadro, y uno podría hacer observación activa, es decir, controlarlo a las 48 horas, o incluso dejar antibiótico, ahí va a depender de cada caso, y la posibilidad, la efectividad, el control precoz. Luego tenemos la otitis media con efusión. Es una inflamación y acumulación de líquido del oído medio. Generalmente no tiene los signos y síntomas de la OMA. Se caracteriza principalmente por una hipocusia, y es un cuadro bastante frecuente, hecho el 90% de los niños presentan OMA en el periodo preescolar. Más frecuente, mientras más pequeños, entre los 6 meses y los 4 años, siendo observado un 50% el primer año de vida. Aquí en la imagen a la derecha vemos el oído medio con una abundante burbuja de su interior. Y entonces, como dijimos, la mayoría de estos episodios se resuelven dentro de 3 meses. ¿Cómo se estudia principalmente con una audiometría? En niños que cooperen o pueden hacer una audiometría en niños menores de 4 años condicionada, audiometría a juego. Y el examen, generalmente, que más utilizamos, sobre todo en niños pequeños, es la impedansiometría, que nos va a mostrar clásicamente las curvas tipo B, B con reflejos negativos. Dentro del tratamiento podemos hacer un manejo expectante, es decir, observar dentro de 3 meses, y si el paciente, por ejemplo, tiene factores de riesgo, retraso en lenguaje, uno a veces va a hacer un tratamiento un poco más activo. El manejo médico, la verdad que la evidencia no es muy buena, la utilidad de los corticoides internasales, y en este médico, la verdad que es muy baja, sin embargo, en paciente alérgico, o en algunos casos, uno podría probar, y hacer una prueba terapéutica. Y por último, viene el manejo quirúrgico, y generalmente, una vez que el líquido no se resuelve, uno debe colocar un tubo de ventilación o colleras, y ahí se ve una imagen en que en el cuadrante anterior inferior también hay una colocación de una collera, que se ve permeable. Luego tenemos la optim media crónica. La optim media crónica es una enfermedad del oído medio de curso prolongado. Generalmente se habla cuando optim media crónica cuando son más de tres meses. Y lo más característico es la perforación del tímpano, y presenta frecuentes periodos que son indoloros de otorrea purulenta. Los factores predisponentes se han visto que en algunas razas más importantes, por ejemplo en aborígenes, siendo menos en caucásicos, y tienen relación con las condiciones socioeconómicas. Se ve menos en países desarrollados. De hecho, en Chile han tenido una prevalencia muy alta, y cada vez se ve menos, siendo incluso menos del 1% actualmente. O sea, ha bajado mucho, probablemente por la mejora socioeconómica del país. Aquí en la imagen de izquierda vemos una perforación precisamente cuadrante posterior, una gran perforación, y hacia anterior se ve una placa grande de miringosclerosis. La bacteriología es principalmente causada por pseudomona, pero también puede ser por proteus, echerchacol, estafilococo, entre otros, y también en ocasiones ananobios. La clínica, generalmente son pacientes que refieren otorrea frecuente, luego a resfrío, luego de mojarse el oído, de bañarse, y también tiene una hipoacusia, que en instalación lenta, generalmente con la inflamación crónica va progresando. O sea, cada vez tienen más hipoacusia, y puede ser uni o bilateral. Dentro de la otitis media crónica, podemos decir, la otitis media crónica simple, es decir, una perforación timpánica, o otitis media crónica colestia tomatosa, en que se produce un tejido granulomatorio que va destruyendo la capa más epitelial, va destruyendo, podiendo producir bastantes complicaciones. Ahí se ve en la imagen de derecha, una otitis media crónica colestia tomatosa, donde se ve el colestia tomatoma, y ese tejido como granulatorio blanquecino, en la parte superior. Al examen, uno puede ver el conducto auditivo externo, secreción, y puede ver perforaciones del timpánica de tamaño variable, desde perforaciones pequeñas hasta gran perforaciones como holotimpánicas. La mucosa, dependiendo de si está activo o inactivo, puede ser hasta normal, o con secreción y edematosa. El estudio se hace geamente de audiometría, uno puede hacer una prueba de función tubaria, y TAC de oído en sospecha de complicaciones, a veces cuando uno planifica una cirugía. El tratamiento principalmente es quirúrgico, para evitar complicaciones. Cuando hay una perforación simple, se puede hacer una timpanoplastía, y cuando ya en caso más avanzado, por ejemplo, colestia tomatoma, es que hay necesidad de hacer una cirugía radical de oído, de resuelto en especialista. En el escuadro agudo, es importante, se usan gotas tópicas, el antibiótico oral no tiene mucho rol, y se hacen curaciones bajo microscopio. Es muy importante de estos pacientes, que no pueden mojar el oído, usar algodón, usar prevención, pero cada vez que se mojen, probablemente se deben infectar, y cada vez van a ir empeorando su audición. La otitis externa, es una infección de la piel, del conducto de otitis externa, con edema y eritema de la piel. Clásicamente se llama otitis del nadador, porque se ve en relación a piscina, y sobre todo a agua estancada, y puede ser dolorosa, hasta muy dolorosa. Hay pacientes que, se quejan de mucho dolor, consultando incluso en servicio de urgencia, o teniendo que ser hospitalizados. Se divide en bacteriana difusa, en que generalmente ve un cuadro de otalgia, o torreas de secreción, con pulitis y sensación de oído tapado, causado por estafilococos, pseudomonas, entre otros. El tratamiento es con aseo local, y se usan gotas tópicas con antibióticos, y cuando hay mucha inflamación, se puede usar corticoides. Muchas veces hay gotas que son combinación de antibióticos, por ejemplo, cifrofloxacino, más algún corticoide. Y las medidas preventivas son importantes, evitar el hidrataje, y la humedad en el caer. Cuando uno está con tratamiento, con una de una tía externa, no se puede mojar el oído, porque eso puede hacer que aumente el cuadro. Ahí en la imagen a la derecha, se ve abundante secreción difusa, que obviamente va a ser difícil ver el tímpano, y el paciente puede tener algún grave hipocusio. La otitis externa bacteriana localizada, se ve a una infección de un folículo piloso, y es causada clásicamente por el tapilocococcus. Puede tener mucho olor, e incluso aumento de volumen eritematoso localizado. Que antes se usa con tratamientos tópicos u orales, como estefadroxino, que cubre a este tapilocococos, y en algunos casos es necesario. La otomicosis es una otitis externa causada por hongos, ya sea aspergillus, candida, y puede ser tras una sobreinfección bacteriana, o por ejemplo, tratamientos prolongados con corticoides. Se caracteriza principalmente por un prurito, y una talgia, pero más bien leve. Y uno puede ver a la otomicroscopía, o a la otoscopía, ifas o colonia. Ahí se ve a la imagen a derecha, se ven ifas blanquecina, y esos puntos blancos también pueden ser por aspergillus níger. El tratamiento es con curaciones, y gotas antimicóticas como el clotrimino o micolis. La otitis externa maligna es una enfermedad hoy en día bastante rara. Se presenta principalmente en inmunosuprimidos y pacientes diabéticos. Es causada por pseudomonas aeruginosa, y se presenta una otitis difusa, que es una forma de un tejido graduatorio, que es muy destructivo, destruyendo huesos, y por la extensión puede añadir incluso el nervio del séptimo, el décimo, el onceado par craneal, que por contigüedad están más cercanos. En el tratamiento estos pacientes son hospitalizados, en unidades por lo menos intermedios, requiere ese directo quirúrgico, asociado a antibióticos endovenosos. Es una otología muy grave, incluso con tasa importante de mortalidad. Las complicaciones de la otitis media las podemos dividir en complicaciones extragranianas y complicaciones intracranianas. Las complicaciones extracranianas tenemos la mastoiditis o la automastoiditis, el absceso superióstico, laberintitis, parálisis facial, petrocitis y absceso de Vesold. Las complicaciones intracranianas tenemos meningitis, absceso cerebral, trombosis seno sigmoído y absceso epidural. Para revisar en detalle las complicaciones les sugiero revisar en el manual de otorrino o a través de distintas publicaciones en internet. Solo aquí nos vamos a detener con la otitis. ¿Por qué? Porque es la más frecuente en el secundario de una otitis media aguda. Se produce un eritema retroauricular con edema también retroauricular, como se muestra en la imagen, ahí que tiene un aumento importante de la oticular. Y por esto mismo se produce un desplazamiento del pabellón hacia adelante y afuera. ¿Qué es lo que se ve? El examen de elección es una tomografía computada y uno puede ver destrucción de la celdilla mastoidia llamada alistéresis. Cuando hay un aumento de volumen retorauricular, el diagnóstico diferencial no se es superióstico y para eso es importante tener un escáner de oído con contraste. Aquí vemos una tomografía computada axial, donde vemos el oído izquierdo con secreciones, se ve totalmente ocupado, sin embargo, si uno compara con el otro lado, pareciera ser que estas secciones no están produciendo destrucción. De hecho, en pacientes con otitis media aguda que se toma una tomografía computada, prácticamente todos van a tener ocupación y secreción del oído medio. O sea, no toda otitis media aguda que tenga un escáner va a ser una otomastoiditis. Para eso tiene que tener destrucción del oído. Aquí, por ejemplo, se ve otra imagen, también un corto axial, en que se observa aquí una gran cavidad que hay destrucción ósea y ahí ya se llamaría una otomastoiditis. Y además con edema de la piel circundante, o sea, se ve un aumento de inflamación circundante. Por último, tenemos los traumatismos del pabellón. Esos pueden ser ya sea hematomas, laceraciones o perforación traumática del timbo. Prácticamente los hematomas deben ser drenados con compresión, las laceraciones, por ejemplo, algún corte, requieren alguna sutura delicada. Y las perforaciones pueden ser producidas por golpe, instrumentos, cotonitos, súper importante desaconsejar el uso de cotonitos u ondas expansivas sonoras. Las perforaciones traumáticas tienen un cierre espontáneo súper alto, un 80%. O sea, generalmente lo más importante es prevenir que no se infecte, que no le entre agua y en caso de que no cierren después de tres meses uno puede realizar una cirugía de cierre o una timpanoplastía. El otomatoma se produce secundario de un traumatismo directo, un traumatismo romo, es donde se acumula sangre entre el cartílago y el pericóndrio. Esto hace que haya un aumento de olven fluctuante y generalmente tiene un dolor leve o prácticamente no tiene dolor. Súper importante drenar este hematoma, aspirar el contenido, pero lo más importante aquí es que hay que hacer compresión posterior a través de gas, hay gente que lo hace con botones, diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque si no lo aspira esto se va a recidivar y eso después se puede sobreinfectar y producir más complicaciones. Se trata con analgésico y en caso de infección con antibióticos. En caso de infección se produce un pivo hematoma y ¿qué es lo que pasa? Si no se drena precozmente o si recibe muchas oportunidades, se forma un coágulo que se organiza y produce necrosis del cartílago produciendo cambios en malformación de oreja llamada por ejemplo oreja en coliflor que se ve habitualmente por ejemplo en jugadores de rugby. Y por último el lavado de oídos ¿Cómo se realiza un lavado de oídos? Primero hay que tener agua a más o menos 37 grados a la temperatura del cuerpo para evitar una respuesta vestibular o sea para que el paciente no tenga vértigo ojalá con una jeringa especial que tenga una punta redondada y protección para el agua que se devuelve el chorro tiene que ser con una potencia suficiente para desimpactar el tapón pero tampoco una demasiada presión para dañar el conducto de tío externo o el tímpano. Al dirigir el chorro es importante que dirigirlo hacia la pared posterior del conducto porque así disminuye el riesgo de una perforación traumática y antes de partir cualquier lavado siempre viene a ser otoscopía o sea previo al iniciar el lavado y después de que uno extrae pedazos de tapón o el tapón hay que estar revisando para chequear la identidad del tímpano y asegurarse que salió todo el tapón. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el lavado de oído? Cuando hay una infección una otalgia importante u otorrea o antecedente otorrea intermitente porque ahí la probabilidad de una otitis media crónica es una perforación timpánica y eso aumenta mucho la probabilidad y eso es totalmente una contraindicación para hacer un lavado de oído y como dije lo mismo una sospecha de perforación. Lo que uno puede hacer es instalar agua oxigenada de 10 volúmenes previamente al procedimiento o alguna esta agua a 37 grados la mezcla con un poquito de agua oxigenada lo que ayuda a que se disuelva fácil el tapón y se despegue con más facilidad. Muchas gracias.